Mi rumba, dime si somos el Kiko, que más allá ni es regalada. Me vienen las ganas de vivir la vida, me mueve, la rumba. En toda energía que me da alegría, ven baila, mi rumba. Esta es la rumba, la rumba, la rumba, esta es la rumba, la rumba, la rumba. Esta es la rumba, la rumba, la rumba, esta es la rumba, la rumba, la rumba. Aquí llegué, vengo de nuevo y traigo la gozadera. Te traigo música buena, pa' que baile donde tú quieras. Vengan todos que no se apague, la regnalidad que sale, los cuerpos que se juntan. El momento es bueno, ya tú sabes, no lo puedes evitar. Oye, déjate llevar. Esta es la rumba, la rumba, la rumba. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba. Dejate llevar por el sentimiento, si lo sientes en este momento. Porque esta es mi rumba, esta es tu rumba, está la mano y rumba. Si lo sientes y si te va a ver, lo que te vengas, si lo prefieres, busca a tu pareja. Oye, el party te perdió. No lo puedes evitar, oye, déjate llevar. Amormente el ritmo que tú sabes que me entretiene, así que baila a ti para el árbol. Este ritmo pegaboso que te pones a gozar, el party se vuelve a cantar. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba. La rumba, la rumba, la rumba.